Una campaña para que la comunidad se incorpore como colaboradores despliega la Fundación Las Rosas en Linares, todo destinado a apoyar la tarea que se realiza con adultos mayores en el Hogar Sagrado Corazón. Hoy día en el hogar estamos completando nuestra tarea, tenemos 80 adultos mayores, nosotros en general el promedio de edad de ellos es de 82 años. La Fundación Las Rosas hace 20 años recibía adultos mayores de 60 años, 65, autovalentes, hoy día nuestra historia ha cambiado. Queremos hacer participar a la comunidad de Linares, a la gente, a los colegios, estamos visitando colegios, estamos visitando empresas, para que la gente nos pueda cooperar, nos pueda ayudar. También las puertas están abiertas para personas que deseen sumarse como voluntarios en tareas específicas de acompañamiento a los adultos mayores que viven en el hogar. Mi idea es que la gente pueda ir, colaborar con los adultos, acompañarlos, hacerles actividades de recreación, estamos haciendo campañas con los colegios, de que los alumnos vayan, compartan, le hagan una colación compartida, estén con los adultos y puedan entretenerlos ya que ellos viven en soledad. Para ser voluntarios se pueden meter a la página de la Fundación Las Rosas, ahí llenan un formulario y participan en nuestro hogar. Ponen ahí mismo que es para el hogar de Linares y ahí estoy yo que los recibo y pueden pasar a mi oficina y se presentan y vamos buscando actividades que pueden hacer con los adultos mayores. El hogar sagrado corazón de Linares de la Fundación Las Rosas está ubicado en calle General Barbosa 1145, aproximadamente una cuadra al oriente del terminal de buses.